La resolución presidencial para controlar la dosis mínima de consumo de drogas ilícitas, uno de los grandes retos del presidente Iván Duque, abrió el debate en Colombia sobre las nuevas estrategias en la lucha contra el narcotráfico. El lunes 1 de octubre, Duque firmó el Decreto de Naturaleza Administrativa que faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos mediante la confiscación de droga. La medida fue apoyada por la bancada del oficialista Partido Centro Democrático y diversos sectores sociales, ya que protegerá a niños y jóvenes. Aunque también lo subo críticos, el excandidato presidencial y opositor en el Congreso, Gustavo Petro, dijo que lo que logrará es potenciar las mafias y considero que parte de la solución está en crear centros regulados de consumo, una experiencia que él impulsó en la capital colombiana. Asimismo, el expresidente César Gavira, uno de los impulsores de la legalización, dijo que es un error poner a la fuerza pública a decomisar dosis mínimas, pues se puede criminalizar a los adictos en lugar de dirigir la lucha hacia los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico. Sin embargo, en lo que todos los sectores sociales coinciden en Colombia es que en los últimos tres años los cultivos ilícitos crecieron al igual que el consumo de las drogas como cocaína, marihuana y las sintéticas. El último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dado a conocer el pasado 19 de septiembre, revela que en Colombia los cultivos ilícitos de hoja de coca tuvieron un alza del 17% entre 2016 y 2017. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.